Mi Árbol y Yo, de Alberto Cortés Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdo mi árbol y yo Con el correr de los años con mis pantalones largos me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol una siesta de verano en donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia Se iniciaba un largo viaje solo de día el pasaje y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó Mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdo Mi árbol y yo Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi querido Terruño Y en el límite del patio Allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Mira estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos Hace veintitantos años Siendo apenas yo un niño Aquel que devotró El tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo